¿Cómo se llama el río? Guaya ¿Cómo se llama el río? Guaya ¿Cómo se llama el malecón? Dos miles ¿Cómo cansa? ¿Cómo cansa? ¿Cómo cansa? Ya me muevo y deja un bea por el año ¿Por qué no? ¿Por qué no? El faro Y ya Me cansé Es que vaya el blanco Ah, me he ido con la gallina Ah, seguro Seguro ese pajarito Desde tu vida Sí Sí Vamos Vamos No hay que ver esa ronita No hay que ver No hay que ver No hay que ver No hay que ver Está ahí No hay que ver Esa ronita Lo viste Bueno, vamos a quirmar el pásico ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y la de tu Ya paraste de filmar, ¿verdad?